Estamos exigiendo que devuelven las placas. Como parte del plan Cero Tolerancias que impulsa el Vice Ministerio de Transporte, varios automovilistas que estacionan sus vehículos en las calles del centro de gobierno fueron sorprendidos con esquelas y hasta decomiso de las placas, la mayoría empleados de la Procuraduría General de la República. En ese, hace tres años hubo un permiso del Vice Ministerio de Transporte donde hubo señalización. Agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden se hicieron presentes para prevenir posibles agresiones a los policías de tránsito. Sin embargo, no fue necesaria su intervención. En total, fueron 23 esquelas con igual número de placas decomisadas. Sin embargo, tras una negociación entre autoridades de la PNC y la Procuraduría General, el proceso se detuvo. Entonces, básicamente el acuerdo fue... El acuerdo fue que ellos nos presentaron la autorización extendida por el BMT en el 2010. El acuerdo fue que se va a revisar esquela por esquela y todo lo que esté dentro de ese perímetro, pues se va a corregir. Y ellos han tomado a bien que van a actualizar ese permiso porque del 2010 a la fecha son seis años y la verdad que no se nos puede culpar por ese error que se dio a un permiso de hace seis años. Porque nuestra gente estaba molesta porque se le habían decomisado las placas, les habían puesto esquela de una manera injusta y arbitraria. La PGR no cuenta con los recursos necesarios para construir instalaciones adecuadas para nuestros parqueos y estamos en una lucha constante, diaria, de, como se llama, de estar parqueando. Somos 1.400 empleados a nivel nacional y aquí en la base tenemos más de 800 empleados que tienen la mayoría vehículos. Las calles autorizadas en la zona de la Procuraduría General seguirán siendo parqueos, las esquelas anuladas y las placas de vueltas. El plan Cero Tolerancia para viabilizar el tráfico vehicular, al menos en esta zona del centro de gobierno, no pudo ser efectiva, mientras no haya una alternativa para estacionamientos de automóviles de cientos de trabajadores de estas oficinas públicas. Con imágenes de Israel Cortés, un reporte de Luis Alberto López.